entonces es el punto número uno confía en ti misma y bueno me voy con el punto número 2 que es confiar en tu intuición si algo en ti te dice que no va bien la relación con alguien o que por ahí no es o que debes de cambiar de camino no sé confía porque si no te sientes bien con algo entonces que haces ahí es una sola vida y no debemos malgastarla entonces me voy con ese punto número 2 de que confías en tu intuición y hagas aquello que le dé paz a tu alma claro sin perjudicar a otras personas en mi caso les platico un poquito mi intuición me iba diciendo que las cosas no estaba bien en el caso de mi relación porque a lo largo del tiempo pues les puedo decir que no fue como que todo miel sobre hojuelas para mí la fidelidad es algo muy importante y fueron muchas situaciones recurrentes que bueno alguna otra ocasión les platicaré de eso pero cree en ti en lo que dice tu intuición entonces si por ahí dices es como que allí hay algo que no encaja conmigo aborta la misión